de Pepi Mantas que ha tenido a bien hacer un escrito de su propio autor así que Pepi, cuando quieras, el escenario es tuyo despierta la albora amaneciendo el día vaca brava de vientre vaca brava de cría pariste a todos los grados toros puros de línea pasando por los grados también por la felicidad sementales valientes de casta y de bravura en vistes suspitores negrotolizó mi ura y leo es un hombre le dio muerte al maestro a mano el laureano caliza de... el torero y leo es un hombre manuel hijo no vayas a llorar quédate a descansar aunque solo sean dos días no puedo madre pero no te preocupes ya tendremos tiempo de descansar hijo no te despiertes que un torito cobarde te dará la muerte eran las cinco y cinco de la madrugada una mujer una mujer una mujer una mujer y una monja trajeron una sábana blanca a las cinco y cinco de la madrugada abrí la ventana que entre claridad que me dé el aire don Luis no veo nada no veo nada ay compadre ay qué disgusto se va a llevar mi madre mientras tanto notas de clarines se desgarran por el aire cuadrilla las cuadrillas desoladas se retiran silenciosas la gente la gente va como locas sonámbulas por las calles la plaza la plaza quedó vacía y en la arena en la arena se han quedado grandes regueros de sangre ay Manuel hijo no vayas a llorar no no te despiertes ay Córdoba la sultana Córdoba está adormecida la fuente del potro la fuente del potro era como un llanto a las cinco y cinco de la madrugada San Cayetano alzó el vuelo sus campanas y la virgen de los dolores junto al Cristo los farores salieron de Capuchino salieron hacia su encuentro ay compadre qué disgusto se va a llevar mi madre un sudor frío recorrió todo su cuerpo a las cinco y cinco de la madrugada parece que están aullando los perros pero ¿por qué que aullan los perros? la muerte la muerte llega compadre Canito grita su nombre Manolete Manolete ya se ha muerto muerto está que yo lo vi pues abrí abrí las puertas al templo al mejor de los choreros al califa al maestro ay Manuel hijo no vayas a lunar no no te despierta amor ale al menos gracias gracias muchas gracias que has パeva